En cuanto a vivienda y saneamiento, invertiremos 255 millones de soles, con ello más de 490 mil hermanas y hermanos de Puno accederán por primera vez a tener agua y desagüe en sus domicilios. En estos momentos la presidenta Dina Boluarte acaba de anunciar el bono pescador con una inversión de 380 mil soles en beneficio de 800 pescadores de la región de Puno. Importante mencionar que es en el marco del impulso y desarrollo económico que se va a brindar desde el Ejecutivo para el desarrollo de la economía en la región de Puno. Sigamos escuchando parte de las medidas que se van a implementar en los próximos días. Realizaremos una campaña de atención de salud en Hilave, Azángaro, Puno y otros lugares donde se brindarán los servicios como inmunización contra la influenza, despistaje del cáncer, atención a personas expuestas a metales pesados, entre otras enfermedades. En este mes de marzo se reactivarán 82 centros de cuidado infantil de CUNAMAS para poder atender a nuestras niñas, a nuestras niñas. La primera infancia, queridos padres de familia, mamita, papito, es primordial para poder garantizar que los niños puedan llegar al jardín, a primaria, secundaria y hacerse grandes profesionales. Por eso es muy importante que desde pequeñitos lleves a tu niño, a tu niña, al CUNAMAS más cercano. Allí estarán las servidoras, las mamitas como tú, atendiendo y cuidando de tus niños. Se invertirán 14 millones de soles en 12 proyectos de desarrollo productivo Jacuíñay para la generación de oportunidades económicas sostenibles en los hogares rurales en situación de pobreza extrema. Esta experiencia de Jacuíñay es muy importante, por eso, hermana, hermano de Puno, esta es tu oportunidad para que puedas ser uno de los nuevos emprendedores y que esa economía que llegue a tu hogar perdure en el tiempo y puedas apostar por un hogar, por una vida con calidad para todos los integrantes de tu familia. Queremos capacitarlos también en aquellos productos o costumbres o actividades que tiene la región Puno. Por ello, vamos a lanzar la formación de catadores de café. También vamos a capacitar a hermanos y hermanos a cargo de Senfotur para que puedan apoyar en el tema de turismo. También lanzaremos la Feria Nacional de Artesanía Nuestras Manos, así como también lanzaremos la Feria de Café, FICAFE. Todas estas medidas tendrán un impacto directo e inmediato en la vida de las hermanas y hermanos. Todo este apoyo que está llegando a Puno generará aproximadamente 50 mil empleos. Miles de hogares de niñas y niños se beneficiarán. Entre las grandes obras a través del sector de transportes y comunicaciones, invertiremos 619 millones de soles. Con ello, se realizará el mejoramiento y mantenimiento de 1.312 kilómetros de carreteras y la construcción de 16 puentes en corredores. Algunas obras son, por ejemplo, el corredor Vial Puno. La convocatoria será en abril, el próximo mes. También estará instalándose la banda ancha para la conectividad que ya está en ejecución. La carretera Cheja-Mazocruz. En marzo, en este mes, se va a realizar la convocatoria. En cuanto a vivienda y saneamiento, invertiremos 255 millones de soles. Con ello, más de 490 mil hermanas y hermanos de Puno accederán por primera vez a tener agua y desagüe en sus domicilios. Quiero anunciar que se ejecutará el proyecto de agua potable y acantarillado de la ciudad de Juliaca. Que esta ha sido postergada por muchos años, hermanas y hermanos de Juliaca. El sueño con el cual esperaban que se haga realidad en este gobierno, en mi gobierno. Vas a tener, hermanita, hermanito, ahí en tu casa, agua y desagüe. Igualmente, el proyecto de agua potable y saneamiento básico en el distrito de Coata. Tenemos que apostar porque nuestras familias tengan calidad de vida. En educación, invertiremos 183 millones de soles. Se ejecutarán inversiones en diversas instituciones educativas, como por ejemplo, en la institución educativa Tahuantinsuyo, José Galvez, Nuestra Señora de Altagracia, entre otras. Igualmente, implementaremos laboratorios en biotecnología en la Universidad Nacional del Altiplano. Estas son algunas de las múltiples acciones, obras e inversiones que ejecutaremos de manera inmediata para hacer frente a la pobreza y la desigualdad e impulsar el crecimiento, el desarrollo y el progreso de Puno. Estas obras se enmarcarán en el plan con Punche Puno, tal como lo venimos haciendo con todas las regiones del país. Estos recursos deben ser ejecutados con eficiencia, con transparencia, en esa lucha frontal contra la corrupción, porque esa es la directiva que hemos dado a todos los sectores. Por ello, hacemos un llamado a la Contraloría a que nos acompañe en este proceso con el control concurrente para que las inversiones lleguen a quienes más lo necesitan. Precisamente para coordinar estas acciones y hacer el seguimiento de los acuerdos y el reporte de los mismos, nosotros, existe un grupo de ministros aquí sentados quienes impulsarán toda esta Agenda Puno en el corto tiempo para beneficio de ustedes, hermanas y hermanos de Puno. Para mayores detalles voy a ceder el micrófono al Premier en unos minutos. Yo solo quiero decirles a ustedes, hermanos aymaras quechuas, ¡Exitosa! 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 ¡Que viva Puno! Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, compañeros, palabras de la presidenta Dina Boluarte. En los próximos minutos, los ministros de Vivienda, Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Turismo, Relaciones Exteriores y Desarrollo e Inclusión Social harán uso de la palabra para explicar cómo van a aplicar estas acciones en cada una de sus carteras, específicamente en la región de Puno. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.